Hay que ir por ellos, ¿no? No hay nada más feo Que lo que lo digo Que te he ido ¿Qué estáis? ¿Cristal? Pero que perdí Perdóname Gracias Suena y la sangre Una luna y el mar Que al menos Segura vez Que una vez me pasó Lo que me Caminaron los besos Segura vez Viví en el vuelo Fue molerado en tu pelo Que nos deseamos Si alguna vez Mis sabias enamores Vámonos Vámonos Que nos entornan Si alguna vez en ella Y si algún día después Te amaré Te lo he encontrado Te un día después Por un segundo Te un día después Con un segundo Te un día cuando sopra Cada día más y dulces Que llevan o vas oro Se lo he enviado Sonido por la mitad No hay un sueño, se acuesta en mi cama Hay una soledad, dentro del mar, dentro del mar No hay un sueño, se acuesta en mi cama